Nuestro informe releva los alquileres mensuales y para un monoambiente está en promedio 130.000 pesos, lo cual tiene un incremento interanual de un 202%, a la vez que en dos ambientes está la mediana en 160.000 pesos, representando un incremento interanual del 196%, así como también los departamentos de tres ambientes tienen un promedio de precio de 200.000 pesos, también con un aumento interanual que ronda el 200%. ¿Era lo esperable? Sí, era lo esperado, igual estamos en un contexto de mucha incertidumbre con respecto a la derogación de la ley a través del decreto de necesidad de urgencia del presidente Milley, entonces no es un momento donde se puedan decir certezas, digamos, lo cual también hace que las personas que alquilan estén atravesando una situación también de angustia, porque no se sabe qué va a pasar si hay renovación, si no hay, qué va a pasar con la situación de la vivienda, que justamente es una de las necesidades básicas más importantes. ¿Implica para muchos trabajadores o jubilados casi la totalidad de sus ingresos, no? Claro, nosotros en el informe estimamos que un jubilado que percibe la mínima son alrededor de 160.000 pesos, tiene que disponer del 80% de su salario para alquilar un monoambiente, o sea, es irrisorio la comparación, al mismo tiempo que el salario mínimo vital y móvil que ronda los 156.000 pesos, representa el 83% de lo que vale un monoambiente, esas son las valiables. Con la ley que estaba vigente, que se promulgó en julio del 2020, el que está con esa ley actualmente a enero debería pagar un incremento del 137,5%, que si lo comparamos con lo que fue el incremento del dólar en un año, que fue de 350%, y lo que fue el incremento de la inflación medida por INDEC, que fue el 211, se ve claramente que el inclino que tiene que actualizar el monto de su contrato, tiene cierto beneficio en comparado con estos parámetros. Ahora con la desregulación, esa cuestión va a cambiar. Lo que está sucediendo en muchos casos es que se hacen prórrogas, se aumenta de palabra, no se hacen firmar contratos últimamente por esta situación de que no saben qué cobrarte. Muchos inquilinos sin contrato. Muchísimos, sobre todo obviamente los que quedaron expuestos a esta situación a fines de diciembre cuando se derogó la ley, o sea que a partir de que el DNU entra en vigencia, mejor dicho, quedaron expuestos a merced de ver qué va a suceder. Muchas inmobiliarias están esperando a ver qué sucede con la implementación o no de DNU, de la ley ómnibus, todo esto que se está discutiendo ahora. Entonces hay muchas personas que están viviendo en la mismísima incertidumbre. El que estaba pagando, a lo mejor, con la ley vieja 60.000 pesos, hoy le piden 200 tranquilamente. Es como disparatado porque al no haber regulación tampoco hay ni tanta oferta, si bien empezó a aumentar la oferta, no hay ni tanta oferta y ni siquiera los propietarios saben bien qué cobrar.